Esto no hace un juicio de valor, ni sobre la resolución en sí misma y su fondo, ni hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Robinson. Lo que sí sucede es que los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía muy amplio con el presidente Macri, pero que hay temas que debemos consultar con el presidente. Los secretarios también gozan de un amplio margen de autonomía, pero saben que hay determinadas cuestiones que deben ser consultadas con su ministro. Y así para abajo. Aquí se trató de una decisión sobre un tema sensible que no fue consultada. No se le pidió la renuncia al secretario Adolfo Robinson. Secretario Gonzalo, sí, le tengo dos preguntas muy cortas. La primera es, ¿cómo es posible que una decisión tan relevante no haya sido consultada y se haya publicado? Primera pregunta. Según la pregunta es si lo que invita la justicia como un poder del Estado a través del fallo FAL no es para la Argentina, digamos, una orden de procedimiento en una materia muy sensible, pero que insisto, determina uno de los tres poderes del Estado. Bueno, con respecto a por qué no se consultó, no soy yo la persona que se lo tiene que preguntar. Ahora, con respecto a cómo se publicó, bueno, tanto la Secretaría Legal y Técnica como el Boletín Oficial, cuando llegan resoluciones firmadas, no hacen un análisis del fondo de la cuestión. En todo caso, Legal y Técnica hace un análisis de la legalidad de la norma, pero no sobre el fondo de la norma. Y tu segunda pregunta, ah, bueno, de nuevo, revocar esta resolución no hace un juicio de valor sobre el fondo. Pero lo que el presidente y la ministra Stalin entendieron que tratándose de un tema tan sensible debía haber tenido otro tratamiento adentro del gobierno. No, otro tratamiento adentro del gobierno. Es decir, haberlo discutido, haber consultado con la ministra, haber consultado con el presidente. Es una cuestión meramente deformada, Gonzalo. Bueno, no estamos haciendo juicio de valor ni sobre el fondo de la cuestión ni sobre la persona del secretario. Y este es un tema de lo que llamamos tema de conciencia, ¿no? Con lo cual hay personas dentro de nuestro gobierno que piensan de una manera y personas que piensan de otra. Lo mismo pasa con nuestras bancadas en el Congreso Nacional. Por eso yo no quiero hacer justamente un juicio de valor sobre el fondo de la cuestión. Buenos días. Quería consultarle si cree usted que Robinson, como dirigente radical, quiso sentar una posición en su espacio y por otro lado, presentar la renuncia. Lo primero lo desconozco. Creo que se hable de preguntarle a Adolfo Rubin, que a mí lo desconozco. Y no, no, no tengo noticias de que se ha presentado la renuncia. No estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Pero no tengo una postura dogmática ni religiosa sobre el tema. Entonces puedo sentarme a discutir determinadas cuestiones.